Bueno, señores, seguimos aquí en la primera hora y en este momento queremos iniciar el contexto internacional, lo que está sucediendo en el mundo con la guerra de Medio Oriente, la guerra entre Palestina, o mejor dicho, Israel y Hamás. Israel y Hamás. Para eso tenemos al portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, al mayor Ronnie Kaplan. Buenos días, mayor. Aquí en Buenos Días, allá en Israel es Buenas Tardes. ¿Cómo está usted? Hola, gracias por estar con ustedes. Buenas tardes, buenos días. ¿Cómo está usted? Estamos bien, ya estamos en el día número 38 de la guerra, luchando, luchando contra un grupo terrorista que quiere destruir Israel, no es solamente algo que está, digamos, en el aire, sino que en su misma carta magna dice que Israel existe y que continúa existiendo hasta que el Islam lo elimine, así como ha eliminado a muchos otros. Estamos en el medio de esta guerra, Loreny. Claro que sí. Mayor, hay una cosa que nosotros hemos estado dando seguimiento, sobre todo porque el contexto internacional va a depender de quién coloque el titular, y a nosotros nos gustaría que usted nos diera una especie de perspectiva de lo que ha acontecido en estos 38 días, sobre todo después de ese fatídico 7 de octubre, donde luego de esa fiesta de la paz, de ese festival, Israel amaneció encendido con tantas personas muertas, y sobre todo la crítica ante la sociedad de una respuesta que Israel ha dado. Sí, últimamente el día 7 de octubre, Hamas cometió la peor masacre a civiles israelíes en la historia del Estado de Israel moderno, un verdadero día de holocausto que dejó a más de 1.400 asesinados, más de 5.400 heridos, 239 rehenes secuestrados dentro de la franja de Gaza, entre ellos niños, bebés, a partir de los 9 meses, y ancianos, inclusive sobrevivientes del holocausto. Y básicamente desde ese momento lo que hicimos como fuerzas de despensa de Israel, primero fue contrarrestarlos, que nos demoró varios días, luego los contuvimos, y ahora nos estamos acercando a ellos dentro de la franja de Gaza, estamos tanto por aire como por tierra como por mar, luchando contra el grupo terrorista Hamas. Lo que hay que tener en cuenta, Loreny, en ese sentido, es que el Hamas es un grupo terrorista que se mimetiza, se incrusta dentro de su población civil, utiliza a veces hospitales o mismo casas civiles, donde se meten ahí adentro, y básicamente en su radicalismo islámico, en su fanatismo religioso, ellos prefieren que la gente de Gaza muera a que los israelíes vivan. Y a veces uno desde Occidente, desde el Caribe, desde Latinoamérica, uno piensa con esa sensibilidad y dice, ah, qué lástima lo que está pasando, ¿no? Pero claro, el Hamas es el soberano en la franja de Gaza desde hace 16 años, hicimos todo para llegar a un entendimiento con el Hamas. En estos años hubieron varias guerras, pensábamos que Hamas estaba moderando, nos toman por sorpresa, declaran esta guerra, y en este momento, Loreny, estamos luchando una guerra que se nos impuso, que no elegimos, y que cualquier país democrático tiene que luchar contra un grupo que tácitamente, y en su intención y en su capacidad, quiere destruir a uno, ¿verdad?, al Estado de Israel, en este caso, Loreny. Sí. Mayor Ronnie Kaplan, Elías Cornelio aquí, mero saludarlo. Bueno, varias puntualizaciones para que usted nos especifique. Primero, ¿cuál es el estado de la operación terrestre, que fue durante mucho tiempo anunciada y que ustedes han comenzado a implementar? ¿Cuál es el estatus de esos rehenes? Algunos en algún momento se han ido liberando por intermediaciones y demás, pero ¿cuál es el estado? Porque la cantidad de rehenes era amplio. Y el tema de que una gran parte, incluyendo el propio Papa ayer, hablaba del tema de la tranquilidad o de llamar por lo menos a una especie de paz momentánea, por lo menos. ¿Qué ustedes ven allá y cuál es su percepción? Si eso es posible en este momento, o la lógica militar que ustedes llevan le impide realizar eso. La realidad, Elías, es que con respecto a la operación militar, nosotros estamos acá, hemos embolsado toda la ciudad de Gaza, que es al norte de la Franja de Gaza. Esa es la capital del terror. Allí el Hamas tiene cientos de kilómetros de túneles, en varios pisos, digamos, en el subsuelo. Y allí el Hamas también está utilizando a sus civiles como escudos humanos y también se está escondiendo en algunos casos debajo de hospitales. Nosotros estamos logrando en los combates cuerpo a cuerpo salir triunfantes. En cada uno de los combates no he escuchado de ningún elemento táctico en los cuales jamás nos ha frenado. Seguimos adelante con la intención y con el objetivo de desmantelar al Hamas en la parte militar y gubernamental y devolver a los rehenes. Con respecto a los rehenes, realmente tenemos un cuarto de comando y control que gerencia toda la información disponible, la que se va recabando acerca de ellos. Y lamentablemente en este caso, Elías, la libertad de información es menos importante que la seguridad física de ellos. Por eso no tengo una posibilidad de comentar más que decirte que es una prioridad a nivel nacional que los rehenes vuelvan a sus familias. Estamos en constante contacto con las familias. Muchos rehenes también latinoamericanos o de familias oriundas en Latinoamérica porque ustedes saben que allí en esa zona del sur de Israel viven muchos latinoamericanos como en todo Israel. Con respecto al tema del cese de fuego, obviamente que la figura del Papa es una figura muy respetada aquí en Israel y muy también querida. Pero lo que te puedo decir es que cualquier tipo de cese de fuego en este momento le permitiría al terrorismo rearmarse, refrescarse. Y si nosotros queremos que esta guerra termine más temprano, un día quizás de cese de fuego o dos días de cese de fuego generarían dos o tres semanas más de guerra, básicamente. Nosotros estamos permitiendo, Elías, salidas, lo que se llama ventanas humanitarias donde no hay fuego para evacuarse desde el norte de la Franja de Gaza hacia el sur. Así los civiles ya están más seguros. Lo permitimos todos los días, seis días, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Pero básicamente entendemos que es el Hamas que va a determinar cuánta gente va a terminar. Primero ellos empezaron la guerra y nosotros vamos a tener que terminarla. Mientras que Hamas es el que termina definiendo cuánta gente va a morir en el medio. Cada víctima civil, sea gazatí o sea israelí, se lamenta profundamente. Pero básicamente Ije Asinuar, el líder del Hamas en la Franja de Gaza, y por otro lado Muhammad Def, el líder del ejército del Hamas, son los que van a determinar cuánta gente va a morir. Si ellos devuelven a los rehenes y dejan las armas, en este momento se termina la guerra, Elías. Mayor Eduardo Andújar, de este lado, tengo la duda, la inquietud, de ver cuál es su percepción en torno a las declaraciones emitidas el 24 de octubre por el jefe de la ONU, por el secretario general de la ONU, Guterres, en atención a los ataques de Israel hacia el grupo terrorista Hamas, donde dice que se ha violentado el derecho internacional humanitario, y qué se puede esperar de cara a los próximos días de la parte israelí, si va a haber una desescalada, o Elías ya preguntaba más o menos eso, pero si va a haber una desescalada paulatina, eso, por ahí va más o menos la pregunta. No escuches tu nombre, perdón. Eduarda. Eduarda, sí, mira Eduarda, básicamente nosotros estamos absolutamente comprometidos con el derecho internacional en cada uno de los conflictos que hemos tenido, y este no es una excepción, en lo que se llama el derecho internacional en conflictos armados. Cada uno de los objetivos alcanzados por Israel es un objetivo militar, y hacemos enormes esfuerzos para disminuir los daños a civiles y a bienes o infraestructuras civiles dentro de la franja de Gaza. Claro está también que cuando un edificio civil es utilizado con fines militares por los terroristas del Hamas en la franja de Gaza, ese edificio civil se podría transformar en un objetivo militar legítimo, en la medida de que es una necesidad militar muy importante atacar a esos terroristas o a esa infraestructura que esté allí en el lugar. Hay que tener en cuenta, Eduarda, también que los números que están saliendo en este momento de la franja de Gaza son números que los comunica el Ministerio de Salud de la franja de Gaza, que está 100% sujeto al Hamas. Repito, un grupo terrorista que asesina, que acribilla, que decapita, que incineró familias. Estamos hablando de mujeres embarazadas de 7, 8 meses, que el terrorista les corta el vientre, saca el feto conectado a la placenta, le corta la jugular al feto y luego asesinan a la mujer. En otros casos, mujeres que fueron violadas antes y después de ser asesinadas. Entonces, lo que quería decirles es que Hamas no está diciendo números reales. También sabemos que Israel durante decenas de años, Eduarda, estuvo invirtiendo en tecnologías de paz o en tecnologías de defensa, defensa civil, defensa aérea, mientras que Hamas utilizó toda esa ayuda internacional de todas partes del mundo para crear su ejército de terror y para básicamente desarrollar, invertir en este tipo de terrorismo. Te puedo asegurar, Eduarda, que en este momento Hamas, que es un grupo terrorista que promueve la muerte, a veces está logrando en su propaganda eclipsar a un país como Israel, que es un país que promueve la vida, es un país que ha transformado el desierto en campos florecientes con mucha relación allí con el país de ustedes también, con la República Dominicana, un país que básicamente se ha transformado en un pionero en ciencia y tecnología y ha aportado mucho también a los países caribeños, a países en América Latina. Y hay que tener en cuenta la información muy, muy, digamos, es difícil a veces en cinco minutos de televisión o en 140 caracteres de Twitter, pero sí les puedo decir que estamos haciendo todo para maximizar el daño a los terroristas y minimizar el daño a los civiles. Mientras Israel usa su ejército para defender a sus civiles, él jamás usa a sus civiles para defender a su infraestructura terrorista, Eduarda. Mayor Kaplan, Carlos Hernández por acá, quisiera solamente hacerle una pregunta puntual sobre los ejercicios militares y acciones militares de Israel. Geográficamente, ¿dónde se ubican? ¿Están únicamente dirigidos a la franja de Gaza? Qué buena pregunta, porque básicamente nosotros estamos muy enfocados en la franja de Gaza, si bien en la noche de ayer tuvimos cinco frentes de lucha, que son el sur, la zona del Mar Rojo, donde hemos recibido ataques del Yemen, el norte, del grupo de los Jutis, que gobiernan allí en el Yemen, en el sur del Líbano, el mismo Hezbollah, que es un grupo terrorista que está allí en todo el Líbano y está atacando cada día más, provocando a Israel allí desde el norte, en la zona de Judea y Samaria también, por algunos afiliados al Hamas, que es la zona del este de Israel, y también el noreste, el mismo Siria, que hay grupos que están atacando desde allí. Nosotros estamos enfocados en el Hamas, en la franja de Gaza, pero estamos preparados para cualquier tipo de contingencia, en este momento interceptándolas, en este momento atacando, o en realidad siendo reactivos ante un ataque específico, de forma puntual, desde donde emana ese ataque, en el caso del Líbano, nuestro objetivo es el Hamas, en la franja de Gaza, los civiles no son nuestros enemigos, pero ni que hablar que Irán, que está moviendo todos esos hilos aquí, para que sus agentes luchen contra Israel, es quien está intentando llevar a toda esta zona a una guerra, quizás regional, a una guerra que nos arrastra a todos, a una guerra del Medio Oriente, no es nuestra intención, estamos preparados para cualquier contingencia. Claro. Mayor, hay una cosa que a mí, realmente, yo creo que a todos nos preocupa bastante, y es qué tanto se puede prolongar esta guerra, hasta dónde pretende llegar Israel y las fuerzas de defensa de Israel. El daño inicialmente fue a ustedes, y están haciendo la reacción, porque entienden que tienen que concluir, que tienen que acabar con Hamas, y entendemos que cualquier célula terrorista debe ser de alguna forma eliminada. Sin embargo, estamos viendo también las vidas de inocentes pagar por el pecado, por la maldad de unos pocos. ¿Hasta dónde llegará esta guerra? ¿Hasta dónde seguiremos viendo lo mismo y qué pretende hacer Israel? Gracias por la pregunta, Lorena. Y mira, yo creo que si nosotros liberamos a los gazatíes, a los palestinos de Gaza, del Hamas en la Franza de Gaza, y también eso le va a traer también seguridad a los israelíes, y va a evitar que se propague el terrorismo de corte shiadista, el terrorismo de guerra santa, perdón, de este tipo de grupos fanáticos. En ese sentido, de un ganar, 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 tanto para el mundo, como para Israel, como para los palestinos en Gaza. Hay que tener en cuenta, Loreny, que estamos hablando de un grupo terrorista que quiere establecer un califato islámico sobre los escombros y las ruinas del Estado de Israel moderno. Hemos luchado contra ellos ya en varias ocasiones, desde el año 2008. Entonces, no es algo que a veces lo podamos captar desde Occidente, como diciendo, bueno, que se termine mañana. Nosotros realmente, nuestro objetivo, la decisión gubernamental, es desmantelar al Hamas. Si el Hamas está dispuesto a dejar las armas, rápidamente va a haber paz y también devolver a nuestros rehenes. Si Israel dejase las armas, Loreny, pondría en peligro su existencia, como se demostró el día 7 de octubre. Nosotros no estamos haciendo esto como una venganza del 7 de octubre, por el dolor tremendo y la tragedia profunda que está viviendo nuestra sociedad, sino que estamos haciendo esto desde la responsabilidad de restaurar la percepción de seguridad y la seguridad de nuestra población para que lo que sucedió el 7 de octubre no ocurra nunca más. Mayor. Ah, perdón. Sí, Mayor. Elías, nuevamente. Usted trató algo, más o menos una respuesta que le daba a Carlos. Hemos visto el tema de Jehová, desde el Líbano, obviamente este tema de Hamas. ¿Está realmente Israel listo? Hemos visto también Irán con algunas declaraciones un poco fuertes. ¿Está Israel realmente listo para una posible escalada? Y aunque quizás esta pregunta, la segunda parte de la pregunta no es usted, si hay algún tema diplomático intentando evitar que otros países de Medio Oriente, sobre todo obviamente de los países árabes, puedan entrar en este conflicto de manera de país, porque hay algunos, como ustedes han tenido ataques desde el Líbano, propiamente no son de países, sino de grupos, pero que otros países puedan intervenir de manera directa en esto. Gracias, Celica Pilar. Nosotros estamos preparados para defender a Israel, tanto de las amenazas cercanas como de las amenazas carlesanas, si comprendo bien tu pregunta. Sí, definitivamente estamos, y no tenemos otra opción, Elías tampoco. Tú sabes que este, tú conoces la historia de Israel, este es el único país que tenemos, no tenemos otro lugar a donde ir, un pueblo milenario, en un país moderno, un país chico con sueños grandes. Ese es el Estado de Israel moderno, ese es el país que estamos defendiendo, no solamente a nuestra ciudadanía, no solamente a nuestras familias, sino que somos la primera línea de la lucha contra el terror en Occidente, y si el terror pasa a la barrera de Israel, como decía antes, básicamente va a seguir pegando en otros lugares del mundo, y no va a avisar dónde vaya a golpear, o dónde vaya a impactar, y de la forma que lo vaya a hacer. Con respecto al tema diplomático, lo que te puedo decir, como tú sabes, es que Israel tiene un pacto con los Estados Unidos, basado en valores comunes y en intereses comunes, pero también ese pacto se demostró a lo largo de este conflicto, como un pacto que también trajo a los Estados Unidos aquí, al terreno con dos grandes portaaviones, que están aquí en la zona del mar Mediterráneo, que claramente están disuadiendo a otros enemigos de Israel, quizás en el segundo círculo, como Irán, como Yemen, y como otros, que lo están disuadiendo para no ingresar en esta guerra. Nadie quiere que esto se extienda más. Israel, como bien decía Loreny, no quería ni siquiera, es más, estaba en la concepción de que quizás jamás se podría llegar a moderar en las franjas de Gaza. Nadie quiere que esto se extienda. Todas las guerras son tráficas. Lamentamos la muerte de cada uno de los civiles, pero quiero deciros una cosa y dejarlos tranquilos. En las guerras de Israel, los civiles que mueren en porcentaje son muchísimo menos que los que mueren en otro tipo de guerras, como el total de las víctimas. ¿Por qué? Porque adherimos al derecho internacional y porque estamos comprometidos con la moral judeo-cristiana, que es la que mamamos en nuestras casas, en un ejército de padres y madres de familia, como yo y como 360 mil reservistas que hemos venido acá a reforzar al ejército desde el día 7 de octubre. Elías. Mayor, Eduarda, otra vez por aquí. Mi pregunta está orientada a lo que decía hace un momentito Elías y a una palabra que usted dijo, califato. No sé si ustedes han logrado explicar la dimensión de lo que implica porque el jamás se autodenomina como un califato que quiere extenderse por todo el mundo árabe. De ahí el tema de la Guerra Santa. Es tal vez para que nos pueda puntualizar algunos aspectos, tanto del califato, Guerra Santa, y de tal vez la ramificación que tiene en otros países de Medio Oriente. Y por eso conecto con la pregunta de Elías. Esa unificación que más o menos se puede ver en torno a la defensa de un tema religioso. Porque también la religión juega un papel importante. Entonces, a ver si nos lo puede explicar. Sé que no dan los minutos, pero lo mejor que pueda. Bueno, primero, para los oyentes o los televidentes, están muy claros que esta guerra no es contra el pueblo palestino, no es contra el Islam, es contra el grupo terrorista jamás. Como precisaba Loren y al principio de la entrevista, un grupo que ha abrazado una ideología fundamentalista desde su creación. Ellos parten de los hermanos musulmanes y básicamente ellos consideran que hay que hacer un califato aquí en la zona del Medio Oriente, de todo el Medio Oriente, obviamente sobre Israel, que es una especie de una democracia, la única democracia de la zona en el Medio Oriente. Y eso es algo que es infiel, ¿verdad? Porque no se maneja según la ley islámica. En ese sentido también el jamás es un desafío para los mismos países árabes que son más moderados, más laicos o más moderados en su visión religiosa. Judíos y cristianos van a poder vivir en ese califato, digamos, aquí del Medio Oriente o ese califato mundial que ellos esperan tener, pero van a poder vivir como ciudadanos de segunda categoría, de tipo Dimi o Dami. Nos van a tener que identificar, vamos a tener que tener ciertas formas de construir nuestras casas y toda una serie de reglas que básicamente es devolvernos a la primera parte de la Edad Media. Todo lo que consiguió la sociedad occidental en términos de igualdad de género, en términos de libertades de expresión, en términos de democracias, es algo que ellos quieren rebobinar de alguna manera, es decir, llevar para atrás y establecer algo completamente nuevo. Por eso a veces entiende cuando fuerzas más progresistas en el mundo apoyan al mismo jamás, cuando si ellos estuviesen en la franja de Gaza serían perseguidos y serían en algunos casos también asesinados por la ideología que persiguen. Y básicamente acá está luchando una democracia en el sentido occidental, moderna, un Estado de Derecho con libertades contra un grupo terrorista que ha establecido una teocracia islámica en la franja de Gaza y utiliza de forma absolutamente cínica a sus inocentes, a sus civiles como escudos humanos para luchar contra Israel y no le importa absolutamente nada. Eso es lo que estamos viendo, Eduardo, estos últimos 38 días y estos últimos 16 años que jamás se soberanó en la franja. Mayor, otra preguntita que yo tengo. Este fin de semana el canciller dominicano, Roberto Álvarez, emitió unas declaraciones donde dice que una salida a este conflicto, a esta guerra, sería que la posición de Israel permitiera la creación de un Estado palestino. Lo voy a citar. La posición dominicana es que debería llevarse a cabo una negociación para la liberación de los rehenes y también después para encontrar algún tipo de solución, pero la solución sabemos que todos es que la creación de un Estado palestino. ¿Verdad? Eso dijo el canciller Álvarez. ¿Qué opinión tiene usted con relación a esto? Porque para muchos que no lo saben, Palestina todavía no es considerada ni reconocida por la mayoría de los países, sobre todo de Naciones Unidas, como un Estado. ¿Qué usted opina? Sí, Lorena, y mira, dado que en este momento yo estoy aquí en la reserva representando al ejército, preferiría no ingresar en consideraciones políticas porque no es lo que me atañe en este momento a mí. Lo que puedo decirte es que el Estado democrático de Israel, líderes electos por el pueblo, un Estado de derecho, va a terminar tomando las decisiones de aquellos que fueron elegidos por el pueblo, que es el soberano, como en toda democracia, y es lo que cambia acá en esta ecuación del Medio Oriente donde no hay prácticamente democracias sacando a Israel. Así también tener en cuenta que hay que ir por detrás a los problemas básicos de esta cuestión y es una incitación al odio a Israel dentro de toda la arena palestina que ha llevado realmente a este tipo de cosas, ¿verdad? Esto comienza por educación, no comienza por fórmulas políticas que pueden llegar a ser un cliché en este momento, sino más bien educación a la gente joven, educación a los niños, porque la violencia aparece donde hay ignorancia. Y eso es lo que hemos visto a lo largo de los años. Yo preferiría realmente trabajar los problemas desde sus bases sociales, más que desde soluciones políticas, desde latitudes que a veces no se termina de comprender el problema en su complejidad y en su totalidad. Y ahí le puedo decir, Mayor, que veíamos unas imágenes y la dirección del programa nos ayuda a verlas de nuevo en lo que usted estaba hablando, de lo que usted decía. Esto, no sé si las identifica, estas imágenes son de una escuela en Palestina donde los militares de las fuerzas de defensa están haciendo un levantamiento y encuentran todo lo que son morteros y una cantidad de armas y equipos dentro de una escuela. Dentro de una escuela que es utilizada como escudo para poder desarrollar las operaciones de este movimiento terrorista Jamás. Y la realidad, Loreny, es que el mismo Jamás, desde los cinco o seis años, lleva a los niños a campamentos donde les enseña a portar armas, donde les enseñan tácticas terroristas para asesinar civiles. Y ya cuando son adolescentes, a partir de los 13, 14, 15, 16, 17 años, en esas edades ya son terroristas activos. Hoy en día, a veces dice Naciones Unidas que hay niños muertos en Gaza. Es verdad, la situación no es fácil, pero les digo, muchos de los niños que según Naciones Unidas han muerto en la franja de Gaza son en realidad personas de 16, 17, 18 años que según Naciones Unidas son niños, pero en realidad están absolutamente participando en esta guerra y en ese sentido hay que conocerlos por menores. Cuando se habla de números, cuando se habla de lo que está pasando, toda guerra es muy compleja. En su complejidad debemos entenderla, en su complejidad debemos comunicarlo, Loreny. Claro, y cierro con esta pregunta, Mayor Kaplan, es el hecho del sacrificio de la imagen del Estado de Israel. Si bien es cierto que desde los 75 años que ustedes tienen nacieron en el medio de un conflicto, desde que se dio la resolución de la ONU que creaba el Estado de Israel, hasta el día de hoy ha habido siempre dos vertientes, unas que les dicen a ustedes, de alguna forma, que están ocupando terrenos de los palestinos y por otra parte, que están atacando a los pobres palestinos. La pregunta principal es, ¿hasta dónde pretende llegar Israel con el sacrificio de su propia imagen? Ustedes saben lo que les ha afectado y si esto, de alguna forma, viene en un segundo lugar para poder seguir defendiendo lo que ustedes consideran que es su prioridad. Loreny, la realidad es que Israel, desde que está aquí en este lugar, le ha extendido el brazo de la paz a todos los vecinos y ha hecho la paz con muchos de sus vecinos y lo ha logrado. Y esa es la última, o sea, a donde queremos llegar, ¿verdad? Si acá en realidad la defensa es algo que es necesario, no lo hacemos por gusto, lo hacemos porque nos atacan, como se da en este caso con el Hamas en la Franja de Gaza. Tenemos que tener en cuenta que la Franja de Gaza es desde el año 2005, no vive allí ningún israelí, ningún judío, tampoco puede vivir allí. No hay ningún... Así como hay prácticamente 21% de árabes en el Estado de Israel moderno y en el Parlamento israelí, prácticamente el 20% son parlamentarios árabes, es imposible pensar que en la Franja de Gaza haya un parlamentario judío. ¿Por qué? Porque no hay parlamento, no es una democracia, y porque tampoco hay judíos. Es una cuestión bastante compleja en ese sentido, pero no cabe la menor duda de que lo que tenemos que seguir haciendo es explicando por qué se dio esto que se da. Israel no ocupó bajo ningún concepto los territorios de ningún país, porque nunca, como tú decías, hubo un país palestina aquí en esta zona. Israel le ganó una guerra de existencia, una guerra del todo por el todo, del nada por el nada, a un país llamado Jordania y tomó esos territorios que son considerados como disputados por parte de la comunidad internacional, los territorios de Cisjordania, margen occidental, o Judá y Samaria. Y repito, si Israel tuviese algún tipo de control efectivo en la franja de Gaza, tuviese que haber sabido sobre este ataque por sorpresa que hizo jamás el día 7 de octubre. El hecho de que no lo supo muestra a las claras que no hay ningún tipo de control efectivo en la franja de Gaza, y cuando dejas al terror estar allí en ese lugar, lo único que surge de ahí en 16 años es pobreza, es sangre, es venganza, y es básicamente ignorancia. Mayor, de verdad que muchísimas gracias por este tiempo que usted ha dedicado para el pueblo dominicano abrir un poquito más y conocer algunos de estos detalles. Sabemos que la agenda está bastante apretada y estamos aquí a las órdenes para cualquier tema o información que sea pertinente servir a la comunidad, sobre todo a los dominicanos que están aquí y a los judíos que viven en República Dominicana. Gracias de verdad por estar siempre dispuesto para atender a nuestro llamado. Gracias al mayor Ronnie Kaplan que es el portavoz de las fuerzas de defensa de Israel.